¿Te has preguntado alguna vez cuánto más puedo aprender? ¿Te gustaría aprender japonés? ¿O quizás saber sobre derecho para tu vida ciudadana? ¿Qué te parece conocer sobre energía y cambio climático, fitoterapia, incluso filosofía política y arte contemporáneo? Tal vez quieres aprender inglés o perfeccionarlo. Te invitamos a formar parte de los cursos en sala virtual que la Universidad Abierta de Recoleta pone a disposición de forma totalmente gratuita y abierta a toda la comunidad. Postula en nuestro sitio web www.uar.cl a los grupos disponibles para cada curso que incluyen clases en vivo a distancia y un conjunto de recursos de estudio en plataforma digital. Conviértete tú también en agente de cambio social y súmate a una comunidad de más de 95.000 personas que siguen descubriendo su potencial en la primera pluriversidad de Chile. Universidad Abierta de Recoleta, democratizando el saber.